¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en una aventura más de Jackie Chan Stuntmaster versión Playstation 1 remasterizado y pues en el capítulo anterior nos quedamos que hicimos la primera misión de Chantown, la introducción de cómo se juega este vídeo, cuál es el objetivo y todo eso y algunos movimientos que estamos recorrando. Pues bueno vamos a la segunda misión de aquí mismo en Chantown, así que a darle. Bueno esta es la segunda misión, vamos a observar qué es lo que nos puede faltar o no y ahora sí a darle a darle a la misión. Pues hasta ahorita no hay nada, nada normal, no. No, no hay nada. Muy bien, tenemos el primer dragón y entramos a la puerta Ah, ¿por qué pescando no puedo tomar? Ah, se están poniendo, se están poniendo difíciles, se están poniendo difíciles, se están poniendo difíciles. Muy bien, ya derrotamos a los primeros adversarios. Ah, salió otro Chipsito. Cuenta mi mi amor. Listo, descansado. Olé, buenas, esto es todo bueno. no puede ser como puede ser que me estén ganando para que hermosa patada a mí en ese movimiento a esa ciudad que yo quiero que no puede ser todo porque es el movimiento secreto ya vamos a ponernos este serios ok ya atronó ya está ok no hay nada leche perfecto vámonos ahí está una marcha un ramen hasta ah está bien muy bien cuatro dragones excelente vamos a ver que se nos olvidó aquí la mitad de los de totales dragones el quinto dragón según yo ya no se me olvida nada perfecto casi nos atropellan casi nos arrogan a las legendarias pompis papá aquí tengo que tener cuidado porque hay un dragón este ah no más que no no puede ser ya perdí el dragón si no no llegó a mí está ahí ah por si no lo agarraron ah mira todos los dragones están aquí no más que yo ha sido más fácil ha sido más parecieron corcholatas de esquina no más que yo bueno ya tenemos todos los dragones ahora nos faltan las últimas este batallas con criminales ah la legenda de los pompis órale les dio ellos a mí no alcancé a librarla yo cámara déjense venir ah mira más ah no puede ser me lo he aplicado olé ah bueno esa patadita me gustó no puede ser es en serio que me estén ganando es en serio creo que ya gané no es en serio todavía hay más otro ahí está siete hits y no aguanto más como una B si no todo bien feo eso eh bueno tenemos dragones de oro y perfecto el bonus ahí está pues bueno ya quedó lo que es la segunda misión ya tenemos los dos dragones de orégano y este pues bueno hasta aquí vamos a dejar el video de esto casi me está dos dragoncitos de oro para los faltan muchos niveles faltan los jefes falta mucho pero bueno hasta aquí queda el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden compartir y dejar su like y sobre todo suscríbanse a los canales en mis redes sociales abajo en la descripción les dejo mis enlaces y nos vemos en un próximo video de jackie chan stone master stone master perdón versión playstation 1 remasterizado chao mis crías chan